Si te apoyas en los pernos, pero no se apoyen. Esta no tiene la protección si usted se apoya ahí en cualquier parte. El frigo es solo que yo... Se está dando un minuto Acá la tercera fondo Atento a la luz verde ¿Todo bien? Atento a la luz verde, ¿ok? ¿Todo bien? Sí, atento a la luz verde 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Grav-De mía, sin peso! ¡Grav-De mía! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!